Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Estoy aquí en el C5. El C5 es la instalación de las más modernas del país, que se construye en una entidad federativa en los últimos seis años. Fue construida en un año y medio, con el esfuerzo que hicimos de inversión, con el crédito de 600 millones que nos autorizaron del gobierno del Estado para invertirlos en este C5, y tener una inversión total de 1.200 millones de pesos. Todo esto es producto del esfuerzo que hemos tenido en Morelos para tener la seguridad que merecemos. No hay instalaciones de este tipo. Aquí se está observando lo que ocurre en el Estado. Están instaladas, sembradas 700 cámaras y están funcionando cada vez más, y estamos localizando a los delincuentes y viendo lo que hacen, y tener la evidencia de los que actúan en contra de los ciudadanos. Esta inversión es una inversión nunca antes vista, y esto nos permite hoy tener las condiciones de una mayor seguridad. Aquí en el C5 se coordina el Ejército Mexicano, la Policía Federal, las policías municipales, protección civil, todas las instancias de seguridad para los ciudadanos. Este es un centro de los más importantes del país, si no es que el mejor, porque es el C5, porque aquí se coordinan todas las instancias federales y estatales, a diferencia de otros estados. Por eso están bajando los secuestros y los delitos de alto impacto. Ya hay gente colgada en los puentes, ya no es esas cosas que víamos antes. O el toque de queda que él recuerda cuando todo el mundo desapareció, porque amenazaban por las redes los delincuentes. Hoy a los delincuentes los estamos vigilando y estamos protegiéndote. Esta inversión es para ti, es el esfuerzo que hemos hecho junto con la sociedad para que este estado tenga paz y seguridad, como fue el compromiso que hicimos desde que llegamos al gobierno. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, no es suficiente, pero ya no estamos en los primeros estados del país con mayor violencia y mayores delitos. Eso es un esfuerzo compartido y resultados que hemos hecho entre todos. Sigamos trabajando juntos. Gracias por sus comentarios en redes, los contesto personalmente en Facebook y en Twitter y nos vemos próximamente. A seguir trabajando por Morelos.